¿Qué es el desayunador escolar? Tenemos 70, sí. El telebachillerato tiene 5 años en funcionamiento con nuevas instalaciones, pero aquí en la comunidad tiene aproximadamente 8 años. Sí, era muy importante cambiar la ubicación del desayunador, ya que anteriormente se contaba con un espacio que se ocupaba para el desayunador, pero era provisional y estaba fuera de las instalaciones. El día de hoy que se inaugura este desayunador queda dentro de las instalaciones del telebachillerato y beneficia a alumnos de las dos escuelas con mayor seguridad, es decir, que ya no tienen que trasladarse fuera de la escuela para el desayuno. La verdad que sería un agradecimiento a nombre de toda la comunidad escolar que conformamos el telebachillerato y la telesecundaria, que haya volteado a ver las necesidades que tenemos aquí en las escuelas, para que de esta manera como docentes nos permita ofrecer una calidad de educación mucho más integral.